y di algo presenta tesitos que te corta nada es que ya estamos aquí una semana más dominos go for lol número 165 ya tal vez lo tengo apuntado que la semana pasada me desconte el primer partido que vamos a tener hoy esta ronda de octavos de final que nos va a enfrentar al equipo de dimeggio contra penguins of hate bueno pues aquí tenemos un clásico los chicos de dimeggio y penguins of hate que por lo menos por el nombre son nuevos pero menú nombrecito que se gastan mola es divertido yo cuando lo he visto digo vaya nombre menudo cracks draco levi que me recuerda yo creo que nos recuerda a todos a ese personaje de atacón titan shingeki no kyojin nimerkop silver y aim jesus a ver qué tal se les da de momento en esta primera vez que les tenemos por aquí de momento pixiván se juani y morgana para ellos y primer pique que no dudaban para nada calista sorprendente porque parecía que en las últimas partes había perdido algo de prioridad pero java que quiere para él que es mucho y los priorizaban por encima de todo ahora nos enseñan un 100 podría caer a manos de coco es real por nada desvelan que van a tener composición de doble de carne y vuelve ser a la grieta esto sorpresa vuelves en a la grieta en manos de coco fíjate con la de cosas que le hemos visto jugar lo muchísimo que le gusta jugar nari y más personajes y nos enseñan ser bueno cuidadito porque se nos viene a cabo su ulti sigue haciendo lo mismo presencia en el mapa protección si se coge telepores como tener dos teleports en el caso de que lo coja coco en el caso de que además tiene una línea muy no es muy complicado matar es como hacer línea contra maokai o contra un sion en mi opinión no es tan útil pero bueno ahí está el pick y a ver qué tal se les da es real que va a caer en manos de huerto composición de dobla de carry y nos enseñan una queen sitox qué bonito sería tenerla en la grieta sería bonito pero no mira pues ahí está no creo que toma pensando y va a caer supongo que será una queen a de carri pero tampoco estoy para nada convencido normalmente cuando hemos dicho que queen tiene tiene cierta utilidad siempre le hemos llevado a otras líneas no quinto planer con mid laner pero como a de carri ya sabéis ese ulti que es como el ulti anti a de carri pero bueno veremos si silver se anima con esta cuina nosotros nos gustaría verlo también tenemos a morgana y a lulu veremos cuál de las dos es su board lo que nos enseña full you es ese magnífico impresionante 3 que ya nos ha enseñado cada semana lo juega muy muy bien y java que va a picar a zack que quedará en manos de shark y último pick para los chicos de penguins of hate está el zack que bajando el volumen está un poquito alto creo que debería estar mejor ahora corte que puede ser y esto confirmaría que ahí está corte corte al a de carri y esa queen que puede ser me tiene toda la pinta función de doble de carri en los dos equipos interesante además porque el doble de carri no lo hemos visto todavía con queen y ya sabemos que como estamos diciendo al principio funciona bastante mejor en una solo lane que como a de carri pues al final va a quedar en manos de balanax nimerkop que alguien me diga cómo quiere que le llame si no digo los dos nombres no pasa nada y por lo demás ya tenemos a todos los campeones para estos octavos de final entre dimeggio club y penguins of hate dimeggio tendremos a coco en la top lane con shen sharky que nos va a jugar en la jungla berto con la calle central con es real y java y full you en la bot lane con calista 3 y por parte de penguins of hate tenemos a traco con morgana en la top lane captain levy olevay como queréis llamarle en la jungla para se juani paranax nimerkop con queen en la línea central esto sí que es una sorpresa composición de ade carri en ambos equipos corki que va a caer en manos de silver y am jesus que va a jugar con lulu y bueno ahora ya que hemos empezado un poquito precipitados itox tenemos unos minutitos para para charlar tranquilamente nosotros y con nuestros y con nuestros viewers qué tal sitos cómo estás es que claro ya te digo ha empezado la cosa muy rápido bastante bien la verdad recuperado de de esa jornada malatoniana que teníamos el domingo sí acá yo llegué a mi casa a las seis de la mañana el domingo fue bonito no sobre todo esa última partida fue una partidaza entre cloud nine y clg recordadlo si no lo habéis visto tenéis todos esos vídeos en youtube.com barras el spain allí podréis echarles un vistazo y la última partida que prometía y al final fíjate que cloud nine se nos venía arriba en en el mejor momento en el momento indicado porque le estamos dando mucha mucha caña y al final se lo merecieron y consiguieron esa segunda posición aquí estoy buenas a todos el señor que eres con el teclado k con el teclado k ya lo enseño aquí está el magnífico teclado k hoy no sé lo de la pizza porque estoy un poco tocado del estómago os la enseñaré pero no sé yo si voy a catarla estas cosas a veces ocurren es lo bueno de la pizza que siempre te puedes buscar alguna más ligerita la semana pasada al final probé la como era cremoza de barbacoa me animé pero pregunté por el chat y me dijeron pídate esta cremosa barbacoa pues está muy muy buena las cosas es que yo soy más de clásico de cuando algo funciona no lo cambies y muchas veces es mejor probar ciertas cosas distintas y ver lo que pasa así que me gustó me gustó bastante y bueno esto estamos en la cuenta atrás algo más te quería comentar sito ahora se me se me ha escapado algo te iba a decir ahí tú sabrás porque vamos a mí me coges un poco en fuera de juego has hecho algo has liado algo últimamente o no has hecho nada no bueno ayer la participación de siempre mira eso es lo que te iba a decir justo ves tenía que salir qué tal te fue no porque ayer nos apuntamos tanto sito xplex y yo recordad que podéis apuntaros a esta dominos go for lol todos los lunes y todos los martes a partir de las 5 los martes será casteado los lunes no por cierto ya hilo el tema dentro del tema tenéis a las 6 cita con cuentin y luna que van a castear challenger series playos tenemos los dos tanto dominos como playos así que no os lo perdáis pero bueno lo que os decía podéis participar en esta dominos exactamente igual que hacíamos ayer sito x y yo y bueno cómo te fue a ti sito x después te cuento mi experiencia no demasiado bien tuvimos una partida que en fase líneas estuvimos bastante bastante tranquilitos pero después es verdad que que nos dieron bastante repaso a nivel táctico en frente que sí que individualmente no eran grandes jugadores que no digo que fueran malos pero después a nivel de equipo se movían increíble y siempre fuimos a un pasito por detrás y nada pues hicieron con la una victoria más que justa a mí nos dice míster eckman ha fideado si con si van a sito xplex últimamente ya le ha sido con si van a no a eso es que he estado jugando hoy con el señor dark angel y con lauro y por todas veces contra la jungla bueno yo estoy jugando ayer también me apunté con con black estuve jugando con black que estuvo haciendo stream y todo de las partidas que hacíamos y ganamos la primera ronda contra ahora mismo no recuerdo el nombre se me ha ido el nombre de los chicos con los que jugamos ayer bueno les mando un saludo ellos saben a quién me refiero y fue una partida muy divertida fue una fase de líneas más o menos igualadas por un sitio unos mejor por otros otros mejor y luego una fase también de mid game bastante emocionante con errores por un lado por otro ahora te cojo y te ganó un teamfight ahora el otro equipo al final terminamos ganando esa primera partida pero un saludo para ellos porque fue muy divertida y en la segunda ronda vamos a ver el seeding y pone cool life gaming entonces claro a ver que está bien que nosotros nos manejamos hacemos lo que podemos pero llegamos contra con ley gaming y directamente fue bueno si no quiero ni decirte lo que fue eso te lo puedes imaginar estoy seguro fue tremendo puedo imaginar fue llegar a línea estábamos mi colega y surán un saludo para él y yo y fue llegar a línea contra nautilus y es real me parece pues a nivel 2 buscaron el olín me ignoraron cogieron a nami zaska la reventaron y eso ya fueron en todas las líneas sabes se lo pasaron genial con nosotros un saludo también para vosotros chicos de cool life ha sido un saludo un poco con algo de rencor ahí en plantel hombre fue fue divertido también sí que es verdad que bueno algunos nos dedicamos a a castear otros a jugar y cada uno hace sus cosas aquí no pero pero lo importante siempre es divertirse y creo que estáis viendo un poco más la pantalla creo que se ve un poco partida así que voy a solucionarlo un momentito bueno primero vamos a dejar esto porque parece que pueda haber aquí algo de pelea ahí vemos el guard de jesus no era de jesus era de silver y os voy a solucionarlo de la pantalla en un momento vale porque así se ve un pelín partida no tardo nada salgo yo aquí en un momentillo y lo solucionamos vamos a ver tampoco nos estamos perdiendo nada más que el guardeo inicial veremos qué tal está queen en la calle central campeón que no estamos para nada ahora sí a ver ahora sí a ver ahora sí vale perfecto ya está solucionado el sonido del juego bien todas esas cosas ir comentando yo creo que está bien todo así que vamos a darle callas y comentabais antes el hecho de que sin no llevaba ese teleport es justo lo que comentaba que iré en la última y le da una presencia en todo el mapa para ayudar a su equipo puede llegar desde cualquier momento y lo que ha optado aquí coco es por un prender para tener una línea todavía más cómoda más fuerte draco que va a llegar algo tocado a esa top lane mientras que coco va a ayudar a su jungla charqui aquí hacerse ese cruz tampoco perderá nada movimientos típicos que vemos en la botlane de dimeggio de empezar haciéndose esos cruz para ganar antes el nivel 2 y esos y silver que estaban haciendo el cruz el gron pero para ayudar a su jungla de juani un pick que sabemos muy muy fuerte le han reducido el slow si falla la ultimate pero efectos prácticos sigue siendo lo mismo si acierta exacto si la clavas lo vas a dejar ahí fijos en el suelo un buen rato de todas formas y aquí tenemos a java y a full y castigando un poquito a silver que se viene muy adelante y castiga con ese fósforo pero fijaros que el intercambio sale perdiendo java sabemos que es una de carne muy muy agresivo a ver por dónde van los tiros y aquí tenemos una línea interesante un shen que hace mucho tiempo que lo vemos en la grieta un personaje que ahora mismo puede estar ahí un poquito flojo el primer gancho de la partida que cae sobre jesus es lo hacen bastante bien pueden conseguir primera sangre llega al prender va a faltar un auto ataque al final con el curar de silver conseguía salvar la vida a jesus que todavía tiene esa extenuación pero terminaba gastando el flash y lo que decía de esta línea mucho cuidado porque se no es un personaje especialmente dañino no te va a reventar el en línea y full yu que quiere buscar la línea con el flash que bien lo hacían primera sangre para java siguen persiguiendo a silver pueden conseguir ahí matarle pero ya está muy bajo torre no lo van a hacer por poquito y una vez más full y demostrando lo agresivo y lo buenísimo que es con tres intercambios aquí por parte de nimmer con en la calle central y termino el planteamiento ser no es un personaje especialmente dañino en línea pero puede buscar el intercambio bastante fácil cuando consiga aceptar un town q auto attack me voy hacia atrás y cuando lo hago unas cuantas veces realmente puede salir ganando en intercambios de daño así que mucho cuidado con coco y con este shen de momento draco está haciendo lo que tiene que hacer contrarrestar lo poquito que pusea shen que es uno de sus principales problemas para para pusear la línea que pierda todos los niños que pueda bajo torre probablemente veamos una capa de fuego solar bastante rapidita para coco para poder hacer ese split push gracias a la presencia que le da a la ultimate poder farmear algo mejor y el gacho además sobre jesus quiere matarlo de nuevo vamos a ver si lo consigue java que de momento es estenuado jesus tiene que salir ahí no tiene flash se puede ir hacia adelante y vamos a ver si revienta y está con ese smite del que siempre hablamos y aquí llega el intercambio por parte de coco que se viene hacia adelante quiere buscar hasta el final está morgana que va a tener que salir por partes de ahí fíjate que daño al final banding era bueno castigo con la w morgana que tiene que salir y java que consigue una segunda kill cuidado con esta calista porque si java ya es bueno además con calista que te hace es un personaje que básicamente te puede hacer muchísimo snowball se te pone por delante y la cosa puede ser complicada y silver en muchos problemas no tiene mucha seguridad para avanzar y farmear tener que usar ahí el fósforo se le van a unir muchos minutos bajo torre y con lo que zonea full you complicado farme ahora mismo para ese corkey que lleva seis minions por 28 de java que lo están dejando hundido al pobre ahora va a intentar recuperar algo bajo torreta y nimerkop que busca ya el intercambio nimerkop que está muy agresivo ha tenido que usar la poción esto aún tiene la suya disponible aquí cuidado con el banqueo de sac no haber demasiado buen castigo de huerto ahí atento con el disparo místico de hecho va a tirar uno más que bien lo hace huerto así lo que va a hacer básicamente es echar a nimerkop de línea porque está claro que en el uno contra uno nimerkop por sus habilidades debería tenerlas de ganar contra un es real ya que tiene bastante movilidad puede intentar esquivar y el disparo místico pero claro en cuestiones de poke huerto es bastante superior quieren coger a full you están problemas llega el fósforo el daño es bastante alto y levi aplica todo el slow lleva java por abajo al final va a hacer de cebo para salvar a su compañero y lo va a conseguir el daño que tiene saca lista ya comparado con lo que tiene enfrente es muy preocupante espadón por una sola que se va a doran 2-0 en la de carry muy muy buenas noticias para dimeggio y arriba que shen también está farmeando mejor que draco a un pasito hacia adelante para que vieron además buscan ahí a silver puede estar en problemas pero llegase juanis está full you muy muy tocado y java ha sido cogido ¡ay madre mía! se consigue llevar a corke y siguen persiguiendo a ver si consigue el salcar algo de ahí va a ser complicado java y full you son muy muy fuertes fíjate como se viene hacia adelante full you incluso con la poquita vida que tiene termina matando a silver espadón que ya tiene saca lista 3-0 menuda paliza que se están llevando en el botlane y a ver cómo evoluciona la partida a partir de aquí porque ya te digo es que mucha tela coco está encontrando ahora el momento el momento en el que está cómodo en el que puede buscar el intercambio con esa cuba el auto attack el town si se acerca demasiado a morgana morgana lo que tiene que hacer es pushear todo lo que pueda pero aún así 44 minutos a 35 pero y con el nivel 6 ya saben sus compañeros que pueden forzar un poquito más a pesar de todo no se veían tan preocupados abajo como para que apareciera el top laner draco intentando farmear todo lo que puede es una cosa que tiene buena morgana que al final maximizándote ese charcoal a w vas a poder farmear sin ningún problema nimerkov le saca el salto abierto en la calle central vemos los dos mid laners que todavía no han hecho el bug y aquí cuidado que cogen a nimerkov y pueden terminar matándolo el gancho de full you era buenísimo y kill que se lleva sharky estaba una kill bastante fácil esa coin que se movía hacia donde no debía ella no lo sabía iba a coger esa visión que lo hubiese venido muy bien y sirve fijaos y jesus intenta intercambiar algo con java dejan un poco tocado a la de carry aprovechando que full you está haciendo roami y quieren robar el azul levi que tiene serios problemas para intentar impedirlo cuidado que realmente es un 3 contra 1 hay que darle el pasito hacia atrás pero están ahí zonando muchísimo a levi se la van a jugar a la del smite y el más rápido es levi esta vez si 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 bueno conseguía sacar de una situación bastante complicada algo bueno aún así dime que está bastante por delante de momento vemos que se hace la ceniza de bami es ese zack yo creo que también eran por ahí los tiros cuando coco decide volver a línea a comprar y es que claro aquí lo cómodo es que están abajo es tremendo porque con ese cetro vampirico ya tiene suficiente una vez más se gana la lucha del smite captain levi y lo que te decía realmente ahí llega el olín sobre silver cuidado porque el daño de java es altísimo no pueden dar ni siquiera un paso en falso el gancho que no impactaba pero quería hacer tower dive vamos a ver qué pasa en medio porque el mimerco puede terminar muriendo el ulti de ataque era bueno se viene huerto hacia adelante puede matar y hasta el smite fallaba el disparo místico pero al final con el auto attack huerto se lo lleva y mientras tanto abajo que hacen tower dive al pobre de silver no va a conseguir escapar ni con el flash ni con el curar una kill más para java que se está descontrolando muchísimo hay muchos problemas 6-0 ya para el equipo de dimeggio draco sigue aquí con su pobre doran él si caído a base coco que todavía no se ha movido la línea 73 minions para él dos farmers de la partida con shen aquí calista que con ese desgarrar seguía perfectamente el primer dragón a otro objetivo que consiguen los chicos de dimeggio y el gancho sobre levy vamos a ver si tiene daño huerto suficiente para matarlo no lo se salta hacia delante disparo místico impacte y se lleva la kill sí señor huerto y además un azul de regalo muy fresco mientras sharky se hace aquí el rojo lo hacía muy bien quedaba ahí un poquito la torre pero el último disparo místico era perfecto para conseguirlo ya vuelven silver y am jesus a línea están teniendo muy difícil entre los dos segunda espada de doran que se hace ese corki para intentar mantener un poco la línea parece que se quiere también hacer el feich y morgana que se hace bueno es el segundo back todavía no se ha ido el amigo shen a ver no al final no se va a ir va a seguir pusheando no le renta nada que pushe en la línea de esa morgana con la capacidad que tiene de pushear sino al revés ¿no? pushear todo lo que puede después hacerse el back y vemos el flash gancho de full yo a punto estuvo de coger a nimercos pero esta vez no funcionó pero el tema sitox es la confianza que tiene para hacer eso cada vez que tiene flash una vez funcionará y otras no pero oye está haciendo muy buena partida en 6 de los 7x de su equipo mira java como castiga silver cuidado porque él también está muy tocado llega a la extenuación el gancho es bueno sobre jisla pero es que de todas formas ahí java sería mucho forzar porque tiene muy poquita vida y una cosa es ir 4-0 y otra cosa es volverse loco está bastante tocado java pero busca en el intercambio este gancho no era demasiado bueno castiga todo lo que puede el ADK que es bastante a jisla le ha quitado gran parte de la vida torretazo que come con ese cetro vampírico camino de la sanguinaria va a poder ir curándose algo están hiper agresivos ahí veíamos pasaba el ultimate y de real intentando cepillarse a alguien jisus que se tiene que ir demasiado tocado vuelta base para el support y verto que con este buffo azul y la lágrima en un punto de spamear habilidades muy muy importante brillo para ella y mira que quiere conseguir la kill con el ulti Kalista lo hace muy bien Fulju esquiva y el fósforo y van a conseguir matar perfectamente a silver mientras tanto en la calle central teníamos a huerto y a sharky haciendo un poco lo que querían con nimerkop consiguen la kill y 9-0 de momento va a jaleito ahí en la hierba con el ulti de Kalista y menos mal que falló el ultimate porque Fulju no hizo el knock up realmente pero a pesar de todo van bastante por delante segador de esencias para Java toma ya esto si que no me lo esperaba creo que ha vuelto a base con el oro justo para comprarse el segador y no la sanguinaria y ha optado por esa opción porque si mira la diferencia el oro en estos momentos tenía 30 cuando acabado de comprar ahora algo más pero supongo que eso es lo que le ha hecho buscar esa opción una regeneración de mana que tampoco es que se aproveche demasiado en Kalista y aquí Draco que va a ser diveado va a ser diveado y no va a poder hacer demasiado llega el town también el ulti de huerto para intentar levantar la kill sharky tanqueando al final no va a tener muchos problemas y en esta línea como veis Koko ha tenido una línea muy sencillita es muy complicado matar a Shen además Morgana buceando tantísimo lado a la facilidad de farmear lo que quiere bajo Tori no exponerse demasiado a los gangs de Captain Levi así que en ese aspecto una línea muy tranquila y después claro te vuelve con un Tiamat y un personaje que no hace demasiado daño se convierte en un en una molestia muy grande tampoco es que te vaya a hacer ahí el delete y mira Java que busca el solo el 1 contra 2 pero también viene Shen el knock-up era bueno y madre mía que destrozo se acaba de llevar Jisoo sigue persiguiendo con los saltitos ahí le va a faltar el último en otro ataque y al minion te habría acercado quiere hacerte guardar y Java por su cuenta al final se tiene que dar la vuelta pero se llevaba Lulu y sin ningún problema además que bien lo hacía la ADK haciéndose el 2 contra 1 usando el flash de forma agresiva y Shen que se ha venido aquí abajo a split pushear decías tú la capa de fuego solar ha optado por una opción para pushear todavía más agresiva se lo puede permitir están por delante mientras que Draco está buscando esa vara de las edades con Morgana 1-13 tiene todos los ingredientes se va a retrasar un poco pero busca aguantar lo máximo posible y hacer de frontline para su equipo con posición de doble AD carry sí tiene una Sejuani pero viendo cómo va esta Kalista van a necesitar bastante aguante Java se queda el grupo cuidado Java porque quería salir con el es que al final Karo va a morir Java termina muriendo la kill que se lleva a Levi pueden seguir persiguiendo el ulti sobre Sharkis bueno también está Draco por allí van a terminar matándolo a ver si salta la pasiva falta un ataque el cohete que falla y al final puede escapar Sharki no porque salta Nimerkov y ahí está pasiva de Zac se van a llevar la kill fácilmente y bueno queda un minutito para Dragón el gancho de Fulju que va a ser incluso meterse el mismo en problemas va a llegar el slow muy rápido extenuación para matar a 3 y lo van a conseguir también muy sencillo doble kill que se marca Nimerkov y quieren ir a por Huerto ahí están las cadenas de Morgana van a terminar impactando hay Huerto que no puede salir revientan y el binding al final que no cae sobre Huerto sino sobre Koko que estaba a punto de matar a Korki triple kill que se lleva ya Nimerkov y puede seguir vamos a ver si consigue la cuadra no porque Huerto salta a través de la pared pero aún así muy buena jugada y aquí hubo un problema y es que Java quería hacerse ese sapo y confiaba en que le iba a dar tiempo a hacerlo suficiente como para coger ese farol de Fulju y salir el farol justo se iba se acababa el CD se quedaba vendido en medio de la nada y ahí estaba el principal problema de la jugada el resto de compañeros querían ahí un poco echar una mano pero terminaban siendo cazados 1 a 1 lo que le ha dado 3 kills a Quinn tenemos 3 kills que aprovecha para comprarse el pico y las botas de Mercurio Ava que aprovechaba el salto para venir aquí a esta zona de dragón la tienen controlada en el equipo de Dimegio se están viendo pero da igual está todo el equipo de de Penguins of Hate demasiado lejos con una calista en el equipo debería ser objetivo fácil ahí está del garrar que usaba la de carry verbor extra que tiene aparte de ese ese objeto que vemos tan pocas veces ese segador de esencias y parece que va al camino de de una salida que últimamente se ha popularizado un poquito más que es la de bailarín o static viendo un minuto de la partida estamos podría ser un static que aumentaría muchísimo su daño pero bueno ya sabemos que es el bailarín el que te da más daño por segundo en las teamfights sí lo hemos comentado ya muchas veces voy a dejar una cosa clara porque lo estáis preguntando mucho en el chat para que no haya demasiados líos y se lo quedó silver se lo quedó silver al final bueno ahora os lo comento vale porque aquí tenemos algo de acción ahí llega coco el town es bueno sobre levy a ver qué pasa porque tiene bastante daño entre los dos pero no sé si va a ser suficiente porque también levy es bastante duro también tiene morgana y para echar una mano el rojo al final que va a aplicar ahí algo de slow y las cadenas que empatan sobre sarki que le da bastante igual y cuidado porque se queda vendido que bien ese gancho otro kill para esa calista y ahora buscan aquí coco con el town van a matar a morgana pero no van a seguir haciendo todo guardaes pues sí porque llega full y con el ulti el lock up y tiene que salir de allí incluso con el flash huerto que sigue persiguiendo lo hace bien hacia delante y vamos a ver si lo consigue no ulti de lulu y ahora es jesus el que tiene el focus huerto que ya se está pasando ahí de perseguir y lo que estaba diciendo antes de esta pequeña pausa casteamos challenger series lo que pasa es que lo van a hacer cuentin y luna en otro canal en paralelo al casteo que estamos haciendo aquí para que lo sepáis ulti de sen para proteger a sharky que se da la vuelta y quiere matar a silver cuidado porque esa torre se va a terminar matando ahí está es duro pero no eres inmortal jesus que termina muriendo también esto va a ser probablemente torre de inhibidor a ver que pasa porque llega en levi y llega también nimerkop por allí hace bastante daño con esas kills que se ha llevado aunque todavía no tiene el filo lógicamente hace daño pero no tanto como el rea localista y yo creo que ya es hora de irse el canal os lo voy a poner ahora mismo aunque ya lo he puesto pero os lo vuelvo a poner y si alguna vez lo perdéis o lo que sea preguntadme lo que yo lo tengo aquí a mano y os lo pongo todas las veces que queráis es el canal para ver lo que pasa es que todavía no está ya sabéis que empieza un poco más tarde a las 6 me parece a las 6 empieza 10 minutitos nosotras estamos aquí ya desde hace un ratito que hoy pues hemos empezado con unos pequeños problemillas y se nos ha retrasado la cosa pero aquí dime que parece que esta partida la puede solventar por la vía rápida ahora veremos si se agrupan a llevarse esta torreta de la calle central al menos eso es lo que piensan penguins on hate que están intentando agruparse para defenderla arriba han dejado a draco para ver será exterminada para él con la w la doble con ese charco no debería tener demasiados problemas para limpiar oleadas que va a hacer quedarse ahí arriba meter toda la presión que pueda y en el momento que haya pelea ultimate y se acabó un ultimate que tampoco tiene disponible ahora pero vemos que no le importa a la hora de de estar aquí arriba sabiendo que draco tampoco tiene el tp las cosas igualadas estando tanto tiempo o sea perdón tanto tiempo no teniendo tan pulsada las otras líneas teniendo tantísimo control de la jungla es que fíjate en la jungla de arriba tienes uno, dos, tres y cuatro si cuentas el de late hierba quarts en toda la zona shen puede pushear el top lane sin ningún problema sin ningún miedo de que vaya de que nadie vaya a ir por allí a no ser que sea sejuani que coja por línea pegue salto flash ulti se tiren sobre un shen que además va a aguantar bastante y que ya le está llegando el ulti le queda un cuarto de cd entonces tiene la seguridad de que sus compañeros están por en medio por abajo y la jungla muy muy protegida para pushear todo lo que quiera hasta el final sin miedo a ninguna sorpresita es lo que está haciendo coco y es lo que está haciendo muy muy bien el tiamat es una gran opción teníamos la idea de que podía hacerse esa capa de fuego solar si se iba a hacer tanque pero bueno con el tiamat también tiene capacidad de pusheo de líneas bastante y además más daño que con la capa así que ahí está la opción de momento coco que debe tener bastante dinero y en esta calle central tenemos a a full you que bueno está rotando muchísimo huerto que salta hacia adelante y castiga todo lo que puede ya tiene esa trinidad pico lágrima y las botas de joni cuidado sharki que puede saltar y puede intentar el te guardé va a saltar sobre lulu van a intentar conseguirlo muy sencillito incluso con eso no porque llega Levi con el ulti y consigue pararlos en seco full you que cogía ya Levi y ahora sharki es el que está un poco en problemas corki que no quiere saber nada de la situación y sigue farmeando en el botlane y llega java se lleva uno no el que se lo lleva sharki al final y fíjate silver no que dice yo no me meto ahí no vaya a ser que me enganche esa calista que ya me ha matado unas cuantas veces me ha hecho uno y he estado a punto de matar pero claro van a llegar ahora con el tower dice sharki que no le tiene ningún respeto a las torres salta hacia delante y van a intentar matar a ese corki y lo va a conseguir al final tiene que salir ya ese zag que ha tanqueado muchísimo el binding es bueno sobre full you que además está recibiendo la torre tiene que salir pero fíjate java lo que reparte al final se va a dar la vuelta y con el segador y el puñal de static le está funcionando la cosa hombre yo sinceramente pienso que si hubiera estado por la build típica de el ya sea hoja del rey al principio o directamente hacer el locan de runa y luego una sanguinaria o algo así y ahí tenemos el town flash que hacían sobre draco las cadenas que van a impactar vamos a ver si es suficiente uy le falta un poquito de daño a coco mientras tanto acciona aquí abajo sharki muy tocada llega full you con el escudo intentando proteger y era bastante bueno el gancho sobre nimerkop pero no me hará conseguir matarlo también sobrevivía morgana con muy poquita vida y lo que estaba diciendo si se llega a hacer java uy que buen ulti de huerto si se llega a hacer java un poco más la build habitual yo creo que haría más daño incluso pero bueno ahí está su build y además demuestra que funciona porque se lleva a levy por delante y ahora se van a llevar también este inhibidor sin demasiados problemas se viene hacia delante todos los chicos se quiere matar a jesus lo consigue doble kill han cazado a huerto pero no va a ser el daño suficiente el resto del equipo hace pantalla para que no se tiren sobre él inhibidor que se va a llevar dimeggio primero de la partida yo no estoy de acuerdo en el tema de la build de kalista porque realmente el objeto que se ha hecho no es una sanguinaria le da un poquito menos de supervivencia pero se lo ha hecho por lo que se lo ha hecho ha vuelto justo con el dinero a base entonces ha preferido optar por ese objeto en vez de por la sanguinaria y coger esos 80 de daño que al fin y al cabo son los mismos y el static en estos momentos de la partida estando por delante no, más que al static me refiero al segador más que al static sabes tener el huracán de runan ahora mismo y un espadón o es que claro tampoco te puedo decir ahí lo que tendría exactamente es que tampoco el huracán de runan te da más tiempo más capacidad de acumularle las lanzas a todo el mundo pero es que esta kalista en estos momentos conforme va con el static es cuatro autoataques y desgarrar le sumas el burst del rayo por eso lo decía incluso que por delante de del bailarín espectral por la ventaja que lleva es una build que funciona muy bien cuando estás por delante Muramana ya ha terminado para Berto esta 4-0-11 el mid laner vaya partida que está haciendo también pico camino del filo infinito o de las últimas palabras veremos porque es otra vez lo mismo sería muy muy habitual últimas palabras pero viendo que no hay armadura más allá que la poca está cogiendo ahora Captain Levi tampoco lo lo necesita bueno minuto 22 de la partida Dimengio con una clara ventaja sobre todo en cuanto a torres fijaros 7 a solo 1 y bueno 3 dragones a 0 muchas kills de Dimengio que es uno de los clásicos de este torneo Fulio que fallaba ahí también es un clásico con 3 ese gancho es raro porque está acertando muchísimos y ahora tenemos este push bastante sencillo los minions están llegando por la línea de abajo y es complicado ahí tiene que haber alguien siempre para defender el binding que no termina de pactar fíjate Java como se viene hacia delante en cuanto puede castiga van a avanzar rápidamente pero esta torre yo creo el ulti es real ahí para intentar bokear un poco el ulti de Levi y posiblemente tengamos pelea pero de momento le vais a quedar muy vendido fíjate Koko como salta sobre Nimet Nimerkov tiene que saltar hacia atrás también está sufriendo muchísimo Jesus al final conseguía escapar pero cuidado con Nimerkov porque tiene el prender y vamos a ver que pasa con el flash que bueno disparo místico brutal de Threal y al final con esa doble kill que se marcan tanto Java como Sharky va a ser Ace y partida para Dimengio aquí esta mano terminada por la vía rápida el ulti me desen para que Java se tanqueara las torretas finalmente Dimengio se hace con la victoria en estos octavos de final y avanzan de ronda nos tendremos en cuartos esta Dominos Go For LoL número 165 bueno pues esta partida ha sido ha sido rápida la verdad las cosas como son Dimengio que tienen un buen nivel han demostrado porque suelen estar siempre en las últimas rondas y consiguen una victoria importante de todas formas Penguins of Hate se ha defendido bien nos animamos a participar de nuevo y bueno y bueno